Cervezas convencionales, sino también de cervezas de acuasanato. Y de repente, gana temperatura la cerveza, la pruebas, no, ya no quiero esta cerveza, danme otra cerveza. A veces está en la playa, en el bar, cabenla, ya no me saben cuántas. Pero son meses, es porque está deshidratado, es un defecto. ¿Pero es como me va bajando la temperatura de la cerveza? ¿Para la temperatura de la cerveza? Ah, oculta defectos. Cuando sube, la degustas mejor, tal como es, aparece la realidad. Por eso me parece un poco enfría. La cerveza, me gusta compararla cuando conoces a una persona, para poder apreciarla bastante. Y te llega a gustar, lo primero es la vista. Tú ves con tu cerveza y te tiene que gustar. Esa una chica, es esa, qué guapa cerveza, ¿no? El segundo paso, ¿qué te gustaría una vez que te acercas con la chica? Que buena, bien. Que buena, bien, ¿no? Bueno, también pasa que en la cerveza, se acercas, igual, con esa misma, este, calma. Paco, dame un beso, calma. Mi mamá, le hiciste muy mal. Y tiene un buen olor. Y lo último, hay que dar un beso. Por ejemplo, la cerveza, esta es mi cerveza, esta es mi chica. No todas van a ser para ti. No todas se van a gustar, ¿no? Exactamente. Lo que me haces hace un ratito, o sea, hay cervezas. ¿Vas a dar como 40? Ah, no sé si se calma. O sea, ya lo vas a hacer. Esa es para todo lo que gusta. Que sea para ti. No todas las cervezas van a gustar. A mí lo particular me encantan las cipas. O las dobles cipas. Este, que son cervezas totalmente luculadas. Pero, desde que destapa la botella, o que te la sirven en el bar, está, este, ese olor, te enamora. Y ahora sí seguimos diciendo, hazlo. A vista, el olor, el besito, y hay que seguir. Ya estás acá apuntando el stop. Entonces, este, por eso me gusta muchísimo. Muy buenas filosofías. Buenas filosofías. Sí. Que ha sido una onda muy chida, también, como ayer, como. Porque Paco es esposo de Yanira. Y ha sido como una onda, un complemento muy macheco. Y si a lo mejor, si a lo mejor en la casa nos amamos desgreñando. No tiene muchas greñas para que lo desgreñen. Pero aquí funcionan muy bien. Es un complemento muy bien. Como te decía hace rato, Paco tiene como la parte técnica, así como la teoría. Yanira tiene como la práctica. Es una onda más empírica, más de prueba-error. Que ya superó los errores. Pero de repente Paco viene y dice, tal vez si hacemos esto. O no, tal vez si hacemos esto. Mejoraría. Y luego ya viene la parte de, no, 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 no. Y entonces ya luego dice, bueno, lo voy a hacer. Ah, no, bueno, sí mejoró. O sea, y viene como esa retroalimentación siempre entre ellos. Cuando tú llegas y le dices, oye, fíjate que noté que la chela trae un aroma como que no es el indicado. Entonces ya le pregunté, oye Paco, ¿qué onda? Y luego está también la parte de Alan, que acá anda atrás. Que también me ha disfrutado una parte fundamental dentro de la chela. Sí, es un gran equipo de trabajo. Este, y Huicho también, por supuesto. Y bueno, Andrea también. Este, que todo ha funcionado muy, muy bien gracias a eso. Este, y bueno, la verdad es que es un equipo que es, que ahora sí que como los buenos equipos, ¿no? Que no tuvieron que andar, no se ha tenido que andar buscando. Solo ha caído a la gente. Ahí hay un gran detalle con una persona que aquí, que aquí trabajaba. Bueno, aquí en el otro apartado, en el apartado que es el más fuerte de Paco, que es la creación de todos estos, de todos estos metestores. ¿Cómo es esto de la tecnología cervecera? Bueno, la tecnología cervecera, para nosotros los caseros, no existía hace ocho años. Es más, conseguir los insumos era difícil. Mata, el músculo, le va a durar. Entonces, mucho menos vamos a poder conseguir un calentador o algún equipo de cacer de cilindro que nos pudiera sacar el problema, ¿no? Porque ya estábamos haciendo cerveza, pero en ollas de 10 y 20 litros. Nosotros queríamos crecer y no se podía. Fuimos a Puebla, encontramos algunos proveedores. En Querétaro también encontramos proveedores. En el DF, San Luis Potosí. Algunos definitivamente no nos gustaron. Otros, excelentes. Pero el presupuesto que nosotros contábamos no podía, no podemos pagarlo. Entonces, transcurriendo dos años y tratamos de replicar estos fermentadores. Unos fermentadores enormes que tuvimos algunas visitas de campo en escala. Y obtuvimos algunos de esos pequeños, pero fue muy desagradable porque para que la gente se pudiera trabajar, se pusiera a trabajar, cuando se entendiera la idea, porque ellos no hacían cerveza, entonces era un problema. Los aspectos técnicos que nosotros necesitábamos en cuestiones de calición, operatividad, funcionamiento dentro del mismo fermentador para que puedan ser automatizados, esa gente no lo entendía. Me di a la tarea de estudiar. Hay unos centros de capacitación para el trabajo industrial aquí en Guadalajara. Fue un año de trabajo y después nos pusimos a ser los fermentadores. Por eso ya con mejor idea. Ya tenemos en esto, vamos para tres años, haciendo esa labor. Entonces, como verás, ya tenemos ahora sí nuestros propios equipos elaborados por la misma cerveza. Y ya también tenemos nuestro propio equipo de trabajo que lo hace. Es eso por taller. Sí, porque personalizas bien, es el equipo para lo que quieres usar. Exactamente, o sea, lo estás personalizando. Sí, qué mejor. Esa es la palabra, eso puede, a lo mejor es el hecho que puedes tener. Pero estás personalizando ya a la manera operativa que, en pequeño, puede ser mejor. Y que le funcione la cervecería. Y que le funcione la cervecería, sí, sí. De los espacios que a lo mejor es lo que tiene ahorita, ¿no? Para poder producir. Sí, no, es que antes, hace ocho años esto no era una industria. Apenas está queriendo ser una industria. Estamos tocando aquellos puntos nerviosos de toda la gente que quiere hacer cerveza. Y se está despertando. Muchísima gente, necesito también equipo y un lugar que sea cómoda, que sea personalizado, que puedan ser adaptables a los pequeños espacios que las personas están contratando o adquiriendo. Entonces, el equipo que tuvo, las creaciones tú ya son para caseros o también ya están para... Yo, en total, ahorita estamos haciéndolo para caseros. Son fermentadores desde 100 litros, 200, 500, 1000 y 2000 litros. Ese es el máximo que hemos estado construyendo. También las casas de cocimiento. Ojalá pudiéramos en... Arriba de 5,000, ¿no? De 5,000 litros. Pero ahorita vamos a empezar. Ya tenemos tres años, estamos trabajando duro. Y el movimiento. Sí, el equipo que está respondiendo. Exactamente, el equipo que está respondiendo. Tanto como en la parte de la elaboración de la cerveza, el producto está posicionándose muy bien. También en la parte del taller. Todo con el apoyo hacia los... Haciendo los ingredientes en esta área. Que no existe. Aquí viene, vamos, esa parte de voltear a lo hecho en México, a lo hecho en los estados, en los distintos estados y en los municipios. Yo creo que es algo de lo bueno que ha traído la situación también política en Estados Unidos, ¿no? Que estamos volteando cada vez más, bueno, o sea, es como un viaje más fuerte a raíz de esta situación, pues. Que se ha volteado y se ha buscado y se ha encontrado variedad, calidad y buen precio en los productos hechos por productores mexicanos, valga la redundancia. Cada vez hay más estilos de chela, cada vez hay más cervecerías y cada vez hay más gente amante de la cerveza. Cada vez hay más críticos, la gente sabe más, es más crítica, más, este... Busca más la calidad, busca más el sabor, busca más a quien se enamora de un cierto estilo o unos ciertos estilos, ¿no? Y aquí Paco, pues, es parte del poder ofrecer esa variedad, ¿no? Porque, como decía él, son equipos que en su momento fueron muy, 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 muy caros. Y que ahora, gracias al desarrollo que a él ha hecho de tecnología, pues ha venido abaratando, se mantiene la calidad, o se incluso se mejora, este... y abre las puertas para que cada vez más gente fabrique la chela como cada vez, como cada quien va queriendo, ¿no? Entonces, va siendo un complemento uno con otro. Yo cuando conocí más a fondo la onda de cervecería Guadalajara, en un momento, pues me fui enamorando y enamorando y enamorando. La gente, de repente, hay compas que conocemos y me dicen, es que tú no tomas. No, no tomo, pero no por eso deja de gustar con la chela. O sea, la chela y todo el estilo de vida del cervecero, pues, es muy chido, aunque no tomes, aunque no tomes alcohol. O sea, cuando de repente se me tomo una chela sin alcohol, que incluso hay por ahí una cerveza artesanal sin alcohol, pero no solamente es el tomártela, es el convivir, es la hermandad, es el conocer nueva gente, ¿no? Y que esa gente tiene como esa misma sintonía, es una onda muy, muy chida, ¿no? Muy chida. Y que cuando lo vas conociendo, no se van abriendo las puertas, se van abriendo los brazos de los amigos y te reciben, ¿no? En algún momento sí, hasta me sentí yo, en mi caso personal, raro como, pues, era como el negrito en el arroz, ¿no? De que, pues, era el que no tomaba, el que no tenía, a ver qué onda. Pero ya entrando como en esa dinámica, igual hemos conocido grandes amigos, o sea, que están ustedes, y ha sido muy chido. Y es, es, el movimiento de cerveza artesanal va más allá de venir y tomar tu cerveza. El trasfondo es el venir y conocer gente, el convivir, el escuchar otras ideas, ¿no? Decía un amigo que no hay mejor lubricante social que una cerveza. Una cerveza artesanal, yo creo que es como, no quiero decir vacas, pero es como el W40, ¿no? Sociales, es mejor lubricante. Entonces, primero estaban como cerveza de Guadalajara, pasan a Barrio Chico, y dentro de ahí empiezas a hacer todo lo que es la, lo que se necesita para hacer. Ah, los equipos, exactamente. Y primero entonces Barrio Chico, y surgen, le empiezan a buscar un nombre que pudiera manejarla, y sus estilos de cerveza surgen también, ¿no? Así es, así es. Así es, ya, ah, este, como te comentaba, ya existía el, eh, la Máquipa, ahora, eh, la Gaya de Plata, eh, la Porter. Pero inician con cuál cerveza? ¿Cuál fue la primera? ¿Cuál fue la primera? ¿Porte a Portrecina? Sí, como cervecería en Guadalajara. Ajá. Ajá. Entonces, cuando ya viene la parte Barrio Chico, fíjate cómo, aquí sucedió algo muy chistoso, porque platican, porque yo no estuve presente, que desarrollan esta Porter, ¿no?, que es ahora Maleficio, que es la que está por acá, nuestra niña que está por acá, que no veníamos preparados, ya ves que a nosotros nos gusta venir preparados, que es el Maleficio. Este, entonces, la preparan, la aprueba la gente, la conoce, los amigos, este, la disfrutan y alguien recomienda que se vaya a competir a Expo Cerveza México. Y pues se va a competir y vuelve con una medalla de oro en el año de? En el dos mil diez. En el dos mil diez. En el dos mil diez. En la parte de, en el segmento de cervezas caseras, pero vaya. Es un Maleficio de la Señora del Barrio. Es el Maleficio de la Señora del Barrio, ¿no? En todos los barrios hay como esa señora que hace un algo, que soba a los niños, que inyecta, ¿no? A los que nos tocó que nos inyectaran, aquel con las agujas hervidas, que iban y le tocaban a la vecina y venía y te inyectaba. Entonces, era, es, era algo clásico de los barrios. Entonces, aquí tenemos una señora, pero que es muy buena para hacer chela. La etiqueta. El nombre de Maleficio surgió porque cuando desarrollamos la onda de la marca y todo, nos juntábamos todos los jueves, todos los jueves, todos los jueves, y nos juntábamos con los publicistas y platicábamos y probábamos chela y todo. Bueno, probaba chela y yo probaba agua mineral o eso. ¿Qué pasa? Y un día uno de los publicistas le dijo a Yanira, o sea, yo me puedo casar contigo, puedo ser tu esclavo sexual, puedes hacer de mí lo que quieras, o sea, si me caso contigo, o sea, puedo casarme contigo, que no me dejes de comer, que no laves mi ropa, no la planches ni nada, nada más, no dejes de darme esta chela, porque es así como un embrujo, como un hechizo, como un té de calzón. ¿Cómo dijo la chica hace rato? Ah, el toroache. Como el toroache, sí, el toroache. O sea, no maches, hazme lo que quieras, pero no dejes de darme esta chela, que es como un embrujo. Entonces ya, pues dijimos, no, a ver, un embrujo, no, 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 es un buen hombre de chela, un hechizo, no. Entonces ellos dijeron que era el maleficio. Pero entonces dijo Héctor, dijo, es el maleficio, pero es el maleficio de Yanira. Entonces dijeron, no, pues es que Yanira, Yanira, ya ves cómo ayer decía, no, ay no, le digo, suelte el reboso y aflójese la trenza, no, porque, ay no, no, no. Entonces dijo yo, que sea el maleficio de la señora del barroche. Entonces la etiqueta en sí representa como esa magia que ella tiene depositada en las manos, que lo que toca lo va mejorando, lo va puliendo, lo va haciendo más sabroso, no. La parte de atrás pues tiene su gallo ahí, el gallo de vudú, que es como la onda de esa alquimia de juntar las maltas, los rúculos, que es juntar las chelas, las chelas hasta están ricas. Ahorita ya hablaba Paco, después del maleficio vino la chica mala. La sanjuanera. La sanjuanera. La sanjuanera. Esa sanjuanera es sanjuanera porque es una onda 100% tapateada. Cada quien en las regiones, el ser sanjuanera o sanjuanero implica algo distinto. Tenemos un amigo aquí que es Tony, un buen amigo que tiene un programa de radio también y él es de Lagos de Moreno, por allá por los altos de Jalisco y está San Juan de los Lagos. Entonces decía, para mí una sanjuanera es una señora que va en peregrinación hacia San Juan. Aquí en Guadalajara no. Aquí en Guadalajara una sanjuanera, por eso es la etiqueta, la etiqueta así. Una sanjuanera es una de las chicas que se juntaban alrededor del mercado de San Juan de Dios. Una sexoservidora o una fichera o una rumbera, ¿no? A eso era a lo que se le... bueno, no era. Es a lo que se le sigue llamando hasta la fecha una sanjuanera. ¿Por qué sanjuanera esta chela? Dramo, porque es una blanquipa, ¿no? La gente que entiende un poco de chela sabe que hacer una blanquipa pues no es cosa de voltearme la tortilla, checha, ¿no? Para lograrla pues tiene como ese pasado complejo, ese pasado difícil. Y para lograrla al precio que se vende sanjuanera pues fue todavía más complejo y más difícil porque tuvo que hacerle manita de cuerpo a un proveedor, ahí negociar y pescarle la pompia a otro, etc, etc, ¿no? Para que sea un precio que se pueda vender y que la gente esté de acuerdo en pagarlo. Como una buena sanjuanera. Normalmente se dice que las mujeres que son orilladas al vicio, decían las señoras de antes, es una mujer del vicio, ¿no? Pues tenían pasados concursos, pasados difíciles, ¿no? Eran mujeres abusadas, eran mujeres golpeadas. Entonces, bueno, ese es uno de los porqués del sanjuanera. Otro de los porqués de ser una sanjuanera es porque puede ser muy amarga o demasiado amarga para un paladar o deliciosa para otro paladar, ¿no? Y hay esa parte donde está lo rico y está lo amargo, ¿no? Con una sanjuanera mientras traes dinero, hijito, ¿dónde te llevo? ¿dónde te pondré, no? Se acaba el dinero y empieza el amargo. Y alarga también. Ese es el porqué de esta chela, de la sanjuanera. ¿Y es la segunda que hicieron entonces? ¿De la segunda? De la segunda. Oscura y amarga. Amarga, amarga. Pero al mismo tiempo puede ser muy, muy sabroso. ¿Y por qué dijeron esta? ¿Por qué dijeron esta como la escena de la música? La gente que, de los que nos gusta la Cestao y nos gustan la CIPA, la CIPA, nos agrada bastante porque nos da esas tonalidades, a café, pero también no a marro. Entonces, hacemos la combinación. Es un estilo que ya está aprobado por la BJCP. Y, bueno, ya, ¿a qué por qué no? Hay que lanzar este. ¿Después de ahí entonces? Sí, ese es un complemento. A ver. ¿Cuál siguió? Después siguió... Esta, la llanerita. La llanerita. Que ahorita, como platicábamos, ¿no? La llanerita, originalmente, pues la llanerita es un ablón, una cerveza como ya la probaste, muy fresca, muy frital, un poquito cíclica, muy balanceita también. La llanerita en su momento, o cuando surgió, se llamaba Matamoros 22. Ahora quedó ya nada más llanerita, modelo 22. ¿Por qué Matamoros 22? Porque en ese domicilio, en el barrio de Análco, que es el sector reforma. El barrio de Análco está aquí en Guadalajara, en el sector reforma. Ahorita estamos ubicados en el corazón del barrio de San Andrés. Como dice ahí en la descripción de nuestra marca, es... Bueno, ahorita nos damos una vueltita, ya que conozcan el templo, ¿no? El de San Andrés. Es uno de los barrios más activos de Guadalajara. Es un barrio que tiene 350 años más o menos. Uno de los polos de la ciudad. Entonces, bueno, la llanerita surgió en Análco, en el sector reforma. Por eso también la marca, uno de los logotipos dice sector reforma. Sector reforma, cervecería barrio chico. Y fue en la calle de Matamoros, en el número 22. Por cuestiones legales, como lo comentamos, se cambió a llanerita. ¿Por qué llanerita? Porque por ser esa cerveza tan fresca, tan rica, y el aroma que tiene así cítrico, te platicaba aquí en Guadalajara, hay una parte que es los jardines del centro médico, quienes hemos tenido oportunidad de ir a... quienes tuvimos oportunidad de ir a jugar fútbol, ahí creo que hay que ir a las canchas, había muchos árboles de limón, entonces llovía y era el aroma de la llanerita. El abuelo y cada que el abuelo me... hasta se me enchina la piel. De veras, de... De un llano, ¿no? De un llano. Y era eso. Y decíamos, íbamos a jugar a los llanos. Y ahí jugabas en Shanghái, fútbol, escarbabas en la tierra, hasta los carritos, todo ese rollo. En esa parte del centro médico, y hay un jardín que es el Jardín México y el Jardín Jalisco, que era donde a mí en lo personal y a muchos más nos tocó ir a jugar a la tierra. Entonces, jugabas en la tierra, bajo ese solazo acá, fuertísimo, y pensabas siempre en algo rico, algo fresco, llegar a tu casa y que te recibieran acá con una etapa de agua de limón o algo así, ¿no? Yo creo que si hubiera habido llanerita, pues no los hubieran dado. De todas las partes hubieran dado porque eran muy puros morros. Pero yo siento que después de un día así caluroso, pesado, como cuando estamos en los festivales, o algo así, y pasa la gente acalorada, yo me gusta mucho ofrecer. Ahorita que llegaste, dije, toma, hasta tú me hiciste un hablón, pero siento yo que es como lo ideal para llegar, sentarte, relajarte, atemperarte, una llanerita. Te puedo decir como dato curioso que en mi casa, que es la casa de ustedes, mi esposa exige que siempre haya llaneritas. Dice, wey, yo ya no llaneritas, ¿no? Oye, ya no llaneritas, ahorita te traigo unas estrellas, y dije, no, no me traigas nada. Y ella ya nada más toma llanerita, porque a pesar de estar a temperatura ambiente, pues es algo que sientes, es el fresco, no sé si. Y esas son ahorita las tres chelas que estamos ofertando acá en el barrio Chico. Hay proyectos para hacer nuevas, ya viene una edición especial navideña, que es la que platicábamos ayer también, que tuve su oportunidad de platicar. ¿Cuál es la que van a prepararnos? Es una chela que va a ser más como un ponche, es un ponche de frutas, un ponche navideño, un clásico ponche navideño, que nos daban en la posada, pero en chela, en una cerveza, que no pierda ese amargor de la cerveza, que no pierda la efervescencia de la espuma, del gas, pero que sea un sabor que te haga que te acuerdes de las posadas. Ahorita estamos en la onda del nombre, que va desde peregrina, ponchela, piñata, ahí lo estamos trabajando, necesitamos ahí concentrarnos un poco. Sí, 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 para ver qué rollo. Entonces a futuro, ¿es lo que futuro próximo es lo que Barrio Chico está preparando? Es lo que estamos preparando para noviembre y para enero ya también estamos trabajando ya en va a ser otra cerveza clara para balancear. Tenemos dos oscuras, dos claras. Sabemos que por ahí alguien va a criticar y va a decir, ¡ah, clara y oscura! No, 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 o sea, que hable de estilos, ¿no? Pero en lo general, pues se trata de ir balanceando, ¿no? Todavía hay mucha gente que se guía por el color. A mí me gustan las claras, bueno, pues te puedo ofrecer una light, te puedo ofrecer una blonde, ¿no? O me gustan las oscuras, ¿no? No, no manches, podemos ir desde una Porter, una Black Kim, etc, etc, etc. Pero sí algo claro, ahorita lo hemos estado platicando, eso lo vamos a reservar ahí, pero de seguro, o sea, ténganlo por seguro que va a ser algo rico. Estas tres cervezas, a pesar de que ya existían las recetas, de que ya habían sido ganadoras de medalla, para lograr que el proceso mantuviera siempre la misma calidad, nos llevó más o menos como siete o ocho meses de pruebas de distintas maltas, porque había maltas que daban mucho rendimiento y había otras que no daban rendimiento, entonces estuvimos probando y nos salíamos con nuestra hielera a la calle y regalábamos chela, o sea, entrábamos a restaurar, que eso hoy me da chance de regalar un chela, órale va, entonces la gente luego las veía turbias o algo, pues imagínate la botella así, si la clienta así pelona, pues como que, ¡ah caray! y lo llevábamos, por lo general la comparábamos con alguna otra, que pusiera Blanc, llevábamos algunas Blanc que ya había en el mercado, también les quitábamos la etiqueta y hacíamos, acá como, como cuando se hizo la coca con limón, un mel, la coca sin azúcar, que te la servían y para que no supieras cuál era, así lo hacíamos nosotros, entonces, ahí, por ejemplo, se pulieron detalles que había de carbonatación y detalles de maltas, había maltas que generaban más amargor y otras que no generaban tanto amargor, y, pues nos llevó ese proceso por algo así como siete meses de las tres, mucha, mucha cerveza regalada, mucha cerveza tirada habrá que decirlo, mucha, mucha cerveza tirada. Por ejemplo, hubo una vez que Yanerito no carbonataba, y no carbonataba, y no carbonataba, y me dijo Yanira, a ver, échate un cartón, ahí era la cajuela del cartón, y tráelo, no sé, una semana, y pasó lo que decía Paco, yo me subía y le prendía el aire, estaba frillísimo, y luego llegaba y la dejaba ahí en el cartón, y me traba vuelta y el cajón, el cajón de la chela era para un lado, para otro, entonces, a mí se me fue la onda, o sea, como que me acostumbré a ruir y todo, y me dijo, oye, ¿qué onda ya estapaste la chela? Ay, huele la chela, no, no, la saqué, era así como una botella de champaña, salían los chorros de gas, hubo otra vez que no, o sea, bueno, eso fue después de que no carbonataba, y decía la gente que la probaba, pues es que sabe como a té, como a té de limón, pues es que no tiene que saber a té, tiene que saber a chela, ya después nos dimos cuenta que la bronca era la carbonatación, bueno, en realidad, quienes se dieron cuenta pues fue Paco y Yanira, ¿no?, que fue, y se juntaba el consejo Paco Alan y Yanira, y lo platicaban, era como ahorita que están acá, no, que hazle así, pasándose los secretos, pero al final de cuentas pues logramos estos tres productos que la neta, ¿los tres tienen medalla? No, Yanira todavía no porque ella no ha competido, ya están heredas así como ella, pues son mis nin, son las niñas, ella fue, ella no ha ido, esta ya fue, ya se fue por ahí de vaga, y esta se fue todavía más de vaga hasta el otro lado del mundo, hasta las irlandas, pero sí, este, y pues, ahora sí que, como, como dijeran los artesanos de Tonalaba, pues esto es lo que aquí hacemos, digo, hacemos con muchas, o sea, hacen muchas más, muchas de las que ya han tenido oportunidad de probar, este, todas, la neta. ¿Y dónde encuentran a Barrio Chico o toda la gente que venga? Barrio Chico, estamos, desde, algunos supers, tiendas de abarrotes, estamos, estamos en, Asador Ataúr, estamos en, ay wey, en, se les había hecho mucho, en Malta, en, en Ámbar, perdón, estamos en, ¿Malta 33? No, en Malta 33, no. Ah, ok. Sí, ahí todavía no estamos. ¿En Trunc, ¿cómo se llama? ¿Tampoco? No, tampoco, estamos en, ay wey, es que ahora sí, no les lo podrías necesitar nada más. este, a ver, refresco un poco. Estamos en, en Barrio 77, en Costillal, en Beer, Beer, Beer Parade, estamos en Beer Peak, pero bueno, ese ya está en Aguascalientes, estamos en Kinoki, estamos en Cocoliche, estamos en, entonces, si se busca, se encuentra. Sí, si se busca, se encuentra. Cada semana, vamos actualizando, lo que pasa es que, de repente, yo actualizo, y luego, oye, no, pues ya me habla Andrea, o me habla Paco, otro, otro camarada que nos, oye, pues a punto ya, ya, estamos en tal lado, ay wey, estamos en Tomato, Tomato 503, este, estamos en Beer Please, Beer Please Store, que es una tienda que hay aquí, en Guadalajara, a través de Facebook, pides tu chela, te la llevan a domicilio.